El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación rechaza la desaparición de 13 de 14 fideicomisos que representan una bolsa de más de 15 mil millones de pesos y analizan realizar un paro escalonado de actividades y no descartan un paro de labores e incluso una huelga. El Ministerio de Salud de Gaza informa que murieron más de 500 palestinos tras una explosión en un hospital por un supuesto ataque israelí. Estos bombardeos han matado al menos a 2.778 personas y herido a otras 9.700 en Gaza. Casi dos tercios de los muertos eran niños. Así lo dio a conocer Medhat Abbas, miembro del Ministerio. El patinador Donovan Carrillo gana medalla de plata pese a que la aerolínea pierde su equipaje. Recibe ayuda de un patinador sueco quien le presta los patines para competir. En el Trofeo Internacional de Escocia. Carrillo Suazo suma un total de 201.11 puntos que lo llevaron a ganar la plata en este concurso. Britney Spears revela que tuvo un aborto cuando era novia del cantante Justin Timberlake y así lo decidieron porque él no quería ser padre. Ambos cantantes estuvieron en una relación en 2002. Spears confiesa esto y más episodios de su vida en sus memorias de Woman in Me que saldrán a la venta el 24 de octubre.